A José Mourinho, ¿lo odias o lo amas? Y es que el entrenador del Manchester United volvió a dar nota, en esta ocasión, al puro estilo de un rockstar Ya que se dio el lujo de romper cosas y de mandarle un mensaje especial a sus seguidores Si, así como lo escuchas, Special One le recordó a sus lovers su currículum Luego de lograr su paz a la segunda ronda de la Champions League Y de conseguir su primera victoria como local en este certamen La noche en Old Trafford, el llamado teatro de los sueños, fue para Mou Quien gracias a la ausencia del bar, tuvo un buen recital En la que fue su quinta victoria en casa, en esta temporada